¡Hola, YouTube! ¡Hola, Makers! En el vídeo de hoy, haul de Primark Kiko. ¡Hola, chicos, chicas! Bueno, en primer lugar, como ya sabéis, os traigo el haul de Primark. Y bueno, sin dilaciones empezamos, pero os digo que primero me pasé por Kiko y compré esta sombrita en el número 202. Es la Infinity. Y bueno, costó 1,99 puesto que están de oferta. Es así. Es súper bonita. Nos vamos a sacar algo de aquí. Es súper pequeñita. ¿Vale? Y os dejaré... Bueno, voy a asociarlas de todas formas. Y yo creo que se ve bastante. ¿Vale? Y ahora sí que sí, comienzo con el haul de Primark. Y bueno, en Primark me llevé unas cositas de maquillaje o de make-up y tal para aplicar en plan maquillaje. Y bueno, fueron estas brochitas que me costaron 2 euros. Vienen en este packaging, en este formato. Bueno, deciros que la calidad me gustó bastante y por eso las cogí. Esta es lo único que viene por arriba y por abajo, que es lo que menos me gusta. Pero la calidad es muy, muy buena de pelito sintético. Esta es así, biselada. ¿Vale? Y la verdad es que por 2 euros, pues os iré contando qué tal. Pero por ahora me gustan mucho, mucho. Con más cositas así de maquillaje y tal, y complementos de maquillaje, pues me compré estas 2 pestañas postizas, ya que yo soy, vamos, muy mala aplicándomela. Pero bueno, estas las vi súper baratas. Y bueno, estas costaron 1,50€. Son de pelo bastante natural en comparación con otras, la verdad. Y me gustaron muchísimo, muchísimo. Y después me compré esta sueltecita para aplicarla sobre todo en las esquinas y en los exteriores de la pestaña para hacer la mirada más felina. ¿Vale? Y siguiendo con cositas, que las tengo por aquí, me llevé un montón de medias porque la verdad son súper originales. Y bueno, las tenía en mi lista de deseos desde hace tiempo y me gustaron mucho, mucho, mucho. En primer lugar, os enseño estas que ya las he utilizado y son de un gatito y por detrás sale la cola. La verdad es que han causado mucha sensación entre mi gente y tal. Y si queréis, las tengo puestas en Instagram, tengo unas fotitos. De todas formas, os intentaré dejar unos clips de cómo quedan las medias. Y en este caso me llevé una talla SM. Costaron 3,50€. Y la verdad me encantan. Y seguramente si voy a primer, repetiré con ellas porque se pueden romper. Y la verdad es que me gustan muchísimo para el invierno. También me llevé estas que son así como una especie de liga, así más sexy. También costaban 3,50€. Y lo que os digo, intentaré dejar un clip. O si no, pasaros por mi Instagram que veréis las fotitos allí. Estas que tienen unos topitos. Estas también costaron 3,50€. Lo único que estas me las he pillado en una talla LXL porque no había más pequeñas. O sea que... Pero bueno, no importa. Esta también es una SM. Y en este formato de osito panda, súper chulo, súper sexy. La verdad me gustaron mucho y también costaron 3,50€. Otra cosita que me pillé es estos pinkies en color carne. Me gustaron muchísimo porque trae como una especie de acolchado en la zona de la planta del pie. Yo he utilizado una. Vienen tres paquetitos. Valen cada uno un euro. Con lo cual te sale el paquetito a 3€. Me gustaron mucho, mucho, mucho. Aquí viene lo que es la almohadillita. Y bueno, van fantásticos. Seguramente que si hay en negro pues también me pillé uno. Otra cosita que me pillé fue estas limas de ositos panda. Que bueno, pues para llevarlas en el bolso o en cualquier neceser pues van muy bien. Y me costaron solo un euro. Pasando a las cositas de ropa interior que esto, bueno, os lo enseño porque me parece de gran utilidad. Pues fueron estos tangas sin costura. Que como podéis comprobar son así. Y es que van genial para que no se te transparente nada. Y lo que más me gusta de estos tangas son la tela. Que es como suple, como de deporte. Entonces pues hace que no te salgan esas lorcitas aquí que van apretando todo. Y estas son súper cómodas, de verdad. Y costaron 7€ los tres pares. Otra cosa que me compré, que tenía muchísimas ganas de pillarme uno. Pero siempre que iba nunca había de mi talla. Es un sujetador lencero. Que son así. Este costó 4€. Queda precioso puesto. Y si puedo os dejaré un clip. Y ya por último, de los últimos, la sensación de mi haul. O por lo menos lo que más me gustó, la joya de la corona, como yo digo. Pues fue este pijama de, como no, Hello Kitty. Que es precioso. No había talla M, sino tal vez me la hubiera pillado en una M. Lo que queda genial. Os dejaré un clip por la pantalla. Y los pantalones son así. Lo que más me gusta es que son de... Con una cinta aquí al tobillo. Esto es una gomita. Vamos, son de una calidad extraordinaria. Y la verdad, por el precio, pues merece mucho la pena. Costó... 13€. Buenas chicas, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy del Super Haul de Primark. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme manitas arriba. Vuestros comentarios en la caja de información. Y nos vemos muy pronto, pero que muy pronto, en un próximo vídeo. Bye. Chau. 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 Chau.